Por segundo año consecutivo, los bueyes y caballos no desfilaron por las principales calles de la ciudad de San Isidro del General, esto por la situación que vive el país por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en la parroquia San Isidro Labrador no quisieron pasar por alto el 15 de mayo y celebraron una eucaristía especial en honor al Santo Patrono. Estuvo presidida por el Obispo Emérito, Monseñor Hugo Barrantes. Estamos muy alegres a pesar de la situación de la pandemia, porque estamos hoy día de San Isidro reunidos en la Catedral de San Isidro. No está el señor Obispo, el pastor de nuestra diócesis, está en otras funciones, pero está el señor párroco con todo su staff, su equipo sacerdotal de lujo. Ahí estamos nosotros. El Obispo hasta se mostró muy contento por estar en esta misa. Yo muy feliz porque aquí nací, aquí me bautizaron, aquí hice la primera confesión, aquí hice la primera comunión, aquí me confirmaron y aquí me ordenaron sacerdote. Ahí estoy como hormiga en tapa de dulce. Hermanos y hermanas, a San Isidro Labrador, patrono de nuestra parroquia y de esta diócesis, siempre lo hemos visto como un modelo y un intercesor y un amigo muy cercano. Cuando uno lee su vida, nos damos cuenta de que en cualquier estado y situación nace la santidad, porque él fue un peón agrícola. Isidro nació en Madrid, España. Casado con Santa María de la Cabeza, tuvieron un hijo. Su condición fue de una familia campesina. Por su parte, el cura párroco Luis Picado dijo que ahora son tiempos diferentes, pero lo importante es tener salud y a Dios presente. En otro momento les diría, ya vienen llegando los bueyes, ¿verdad? Ya vendrían llegando. A ver si llega el otro año, si Dios quiere. Felicitarlos, agradecer a los nuevos ministros, ministras que han sido enviados hoy, a los que vienen a renovar, lo han renovado hoy también. Muchísimas felicidades, agradecerles también. Esto es llamado del Señor. A diferencia del año anterior, en esta ocasión y cumpliendo con todos los protocolos, se contó con la presencia de fieles.